Un pedazo de barrio Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un cordón Los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho donde andarán Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbidos allá en la esquina El codillo llenando el almacén El dramón de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el teren Hacia abajo tus noches barrio tango Con las chatas entrando al corralón La luna chapaleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver El ciclo de tango, luna y misterio Y a lo lejos la voz al sol Y a lo lejos la voz del bandoneo